Ya me pasé seis minutos ¿Qué tal mis amigos? Nuevamente saludándolos Una disculpa ahí por entrar Seis minutitos después Lo que pasa que estamos estrenando equipo Y bueno pues Este Y nos dio un poquito de problema Entrarle, pero ya estamos aquí Haciendo este programa nuevamente La Carganchita, versión Facebook Y versión YouTube Vámonos con Todos los vehículos que tenemos en este momento Ya por aquí nuestro amigo El George Y nuestro amigo Aaron Arrancamos, arrancamos mis amigos ¿Qué les parece? Vamos a dar inicio Y ahora sí, comenzamos Vamos a tener grandes ofertas Vámonos con este Altima Nissan Altima Modelo No, 2003 Modelo 2003 Este viene seis cilindros Automático Piel Verdaderamente es un señor Señor Carrazo Este Nissan Altima En color blanco Perla Placas de Jalisco Este Este viene Transmisión automática Seis cilindros Aire acondicionado Quemacocos Rines deportivos De agencia Y hacemos El interior El detalle que trae Trae esta jaladera Quebrada Pero Vamos a hacer el interior De adelante Saludos Lesamora César Gracias Ahí vamos con Los interiores Bien bonito Este carro Nissan Altima 2003 Y También Sus paneles De puertas Ahí están Los sillones Delanteros Impecables Bien trataditos Bien cuidaditos Transmisión Automática Y nos vamos Con el motor Saludos De León Guanajuato Gracias Está el motor V6 3.5 Y este Carrazo Llévatelo Ciérralo Por favor Ciérrenlo Cierren Llévense Este carrazo De hoy Al jueves De hoy Al jueves En solamente 55 mil Pues lo más rápido Que se pueda Porque estamos Tardando mucho Ahí está Ese carrazo 55 mil De hoy Al jueves De hoy Al jueves Y se dice Luis Saludos Desde California Y nos vamos A ir nuevamente Con esta Ford Eco Sport Modelo 2005 Único dueño Factura Original Factura Original Rafael Valdés A disfrutar Su transmisión Amigo Hugo Suárez Que tengo Tengo un excelente Igualmente Para ti Mucha suerte Gracias Ahí está Este camionetón Ford Eco Sport Modelo 2005 Vuelvo a repetir Único dueño Factura Original De aquí De Zamora Michoacán De la agencia Les encargo una cosa Háganme Favor De compartir La transmisión Y los videos Y de antemano Déjenme Les doy las gracias A la gente Que lo hizo El jueves Gracias Por compartir Si no alcanzo A verlo Los mensajes Ahí me dispensan No por favor Ahora si nos vamos Con el interior Se trae su pintura Nueve cita Vámonos Con este vehículo Chuy Guzmán Saludos desde Luisiana Siguiendo el programa Gracias Saludos de Ciudad Obregón Ahí está Este camionetón Ford EcoSport Su pintura Nueve cita A la gente Que tiene apartado Sus vehículos No tengan Ni el menor pendiente Nosotros somos Derechísimos No nos dedicamos A hacer transa Puro Estamos a trabajar Ahí está este vehículo Su motor Y te llevas Este camionetón Por solo 78 mil pesos 78 mil pesos Y nos vamos a ir Ahora con Esta Honda Honda Odyssey Modelo 2006 En color azul Observen lo que viene siendo Toda la Parrilla Lobo salvaje Un Civic 98 No lo tenemos Ahorita en este momento Nos va a llegar Ya mercancía nueva En la semana Esta camioneta Es la gran Touring La más equipada Y nos vamos Con el costado Derecho Saludos desde Tehuacán Estado de México Teotihuacán Ahí está A su costado Izquierdo De lado Chofer Un señor Camionetón Un señor Camionetón Está Honda Odyssey En color Azul metal Los interiores En color Gris Esto por acá Que una F-150 Que tengamos Miguel Ángel Vamos a sacar Lo que más podemos ¿No? A ver Vamos a hacer Toda la lucha A sacar Lo que más podamos ¿Qué les parece También Los paneles De las puertas Esta viene Completamente Eléctrica Les comenta Miguel Ángel Meléndrez Eso es todo Compa Hugo Una persona Siempre Cabe En cualquier Rincón Del mundo Gracias Saludos Desde Washington Tenemos muchos Vehículos apartados De antemano Les quiero dar las gracias Por su confianza A toda la gente Que tiene Los vehículos apartados Olvídense Que les vayamos A hacer Una trastada Nosotros somos honrados Nos gusta trabajar Y ganarnos el dinero Trabajando No haciendo Tranza Es Verdaderamente Un Beto Rentería Dice que lea todo Si ya leí tu mensaje El Beto Eres de competencia O no sé Que será Que esta persona Haciendo Comentarios No te quiero Este Bloquear Beto Así es que Yo no me dedico A la tranza Beto Si tu te dedicas A eso Esa es tu bronca Expedición Papeles Chuecos No vendo No vendo No vendo nada Tengo más de 20 años Atendiendo a la gente Y doy la cara Donde me pare Así de facilito Ya leí tu mensaje Que dices que Papeles malos Ahí está Ahí te contesto Aquí puede venir Toda la gente Y verme Con la cara Frente Como ves Beto Esta Expedición Modelo 99 En color negro Interiores En piel Interiores en piel Bien cuidadita Bien tratadita Está preciosa Una camineta La Honda No dije el precio Ahorita voy a ir otra vez Con la Honda Ahí está el sillón De amero atrás Esta Vámonos al mar En esta Expedición Modelo 99 Bien bonita Bien cuidadita Está en los interiores Déjame mencionar Esta para no Enredarnos Esta Expedición Se va por solo 47 mil pesos De hoy Al jueves Me preguntan Por el precio De esta Que no mencioné Esta se va por solo 115 mil pesos 115 mil pesos Y nos vamos a ir Ahora Con otros vehículos Vámonos con este Honda City En color Negro Está precioso Este carro Honda City Modelo 2010 Nacional Del país Factura Original Saludos Desde Puré Pero Luis Miguel Calderón Gracias Ahí está El frente De este carro Bien bonito Es cuatro cilindros Transmisión Estándar Con aire Acondicionado Bien tratadito Bien bonito Déjame les menciono Para que Más Nosotros cuando Compramos un vehículo Primeramente Checamos Números Facturas Todo Para no venderles Problemas De papeleo Siempre Siempre A la segura Sin enredos Sin enredos De papeleo Así es que Véngase Aquí a carretera Jiquilpanzaguayo Kilómetro 3 En el estado De Michoacán Aquí estamos Haciendo este Programa Para todos Ustedes Con todo gusto Con todo gusto Dice Javier Iván Piña Tapia Alguna GMC Terrain 2008 2009 No la tengo Vamos a empezar Ya por ahí Ya estamos Cargando Vehículos En los Trailer Ya estamos Cargando En los Trailer Que tenemos Tenemos Una madrina Y tenemos Varios Trailer Para Abastecer El Negocio Si ustedes Ven Ya hay Mucho Mucho Hueco Gracias A la gente Que ha Hecho Su Labor De Comprar Saludos De Ocotlán Anny Contreras Saludos De La Piedad Michoacán Roberto Belman Gracias A todos De Antemano Gracias Por su Tiempo De Antemano Si se Los Agradezco Darse Su Tiempo Para Que Vean El Programa Compartan El Video Por Favor En Grupo Y se Los Agradezco Infinitamente Su Amigo Hugo Suárez Ahí Está Este City Modelo 2010 115 Mil Pesos 115 Mil Pesos De Hoy Al Domingo De Domingo Llévate También A Continuación Esta Nissan Versa Modelo 2007 Algún Bora O Avinger Dice Víctor Santillar Ramírez Ahorita Vamos A sacarte Un Bora Ahí Está Esta Nissan Versa Modelo 2007 Está Preciosa Impecable Bien Tratadita Y Bien Cuidadita Les Vuelvo A Repetir Hay Por El Comentario Que me Hizo Nuestro Amigo Rentería Aquí No Nos Dedicamos A Hacer Transa Si Algo Si Alguien Tiene Así Como Por Ejemplo Mi Amigo Que Me Está Mencionando No Le Debo Absolutamente Nada Mi Amigo Nada Le Debo Si Algo Le Debo Arrímese Y Platicamos Pero No Esconda La Mano Aquí Nos Dedicamos A Trabajar Y Atender A La Gente Como Se Merece Ustedes Aquí Es Su Casa Aquí Ustedes Mandan Espero Que En Casa También Les Gusta El Programa Está Precioso Saludos Desde Interlomas Iván Slim Federman Gracias Iván Observen El Trato Del Carro Automático Vidrios Eléctricos Está Precioso Este Automóvil Viene Con Pedimento Y Título Y Te La Llevas Esta Camionetita Por Solo 73 Mil Pesos De Hoy Al Jueves De Hoy Al Jueves Te Llevas Esta Nissan Versa En Solamente 73 Mil Pesos Tenemos Sistema De Apartado Sistema De Apartado A Dos Meses Tú Puedes Apartar Tu Vehículo Y Puedes Irlo Pagando A Dos Meses Sin Intereses Si Te Pasas De Dos Meses Se Cobra Un 3 Por C Tenemos También Financiamiento A 6 Meses A 6 Meses El Financiamiento Según El Vehículo Del 50 Al 60 Por C De Enganche Según El Vehículo Que Quieras Lo Demás A 6 Meses Dice Juan Antonio Hernán López Buenos Días Señor Hugo Preciosa Las Camionetas Familiares Una Una Trail Si Tenemos Una Trail Juan Antonio La Estamos Detallando Ay Caramba Quieren Que Les Mostremos De Nuevo La Expedición Te la voy a mostrar Rapidamente Porque Como que La gente Quiere ver Pues Más Carros No Ay Me De Mis Disculpas Te la Voy a Ver A Ahí Está Este Automóvil 94 Cuatro Cilindros Automático Cuenta Con pedimento Y Título Este Carro Les Vuelvo A Repetir Que Para Comprar Un Vehículo Lo Checamos De Papeles Que Que Tenga Ningún Problema Para Que Usted Cuando Venga Siempre Compre A La Segura Si Tenemos Una Una X-Trail En 2003 Y En 2008 La 2003 Te La Vamos A Dar En En 78 Mil Pesos 78 Mil Pesos No La Tengo Aquí La Tengo En Otro Lote Ahí Está Este Carro Se Lo Llevan De Hoy Al Jueves En Solamente 33 Mil Pesos 33 Mil Pesos Este Honda Accord Modelo 94 Querían Sobre D Bueno Nos vamos A ir Con este Otro Carro También Seat Ibiza 2014 Este Es El Versión Hatchback En Color Azul Rey Está Preciosísimo Compartan Los Videos Y Denles Like A Nuestros Amigos De Facebook De Youtube Compartan Los Videos Para Llegar Rapidamente A Los 50 Mil Suscriptores Y Vamos A Rifar Un Carro Completamente Gratis De 50 Mil Pesos Llegando A Los 50 Mil Suscriptores Tiene La Gente Cómo Va a Hacer La Mecánica Así Como Ustedes Que Están Mencionándonos Describiéndonos En El Programa De Aquí Vamos A Sacar Quien Participa Hasta Nuestro Amigo Rentería Va A Entrar Ahí Está Ábrele Por Favor Así El Interior Dice Que Busca Camioneta Familiar Israel Zamora Vamos Con Las Familiares No Ahí Está Ahí Está Este Seat Ibiza Modelo 2014 Nacional Del País Carlos HC Un Jetta Amigazo Vamos A ir Con Un Jetta También Les Voy A ir Complaciendo Díganme Que Y Los Voy A Complacer Que Les Parece Su Amigo Hugo Suárez Carretera Jiquil Panzaguayo Kilómetro 3 Tianguis De Autos Y Cametas Hugo Echando La Casa Por La Ventana Y Este Carrazo De Hoy Al Jueves 2014 Te lo Vas De Por Solo 110 Mil Pesos 110 Mil Pesos Este Seat Ibiza Ahí Está Dice Que Tiene Un Mizubishi Eclipse 2002 De Generación Déjenme Les Digo Estos Precios Que Voy A Mencionar Que Estoy Mencionando Es Únicamente De Contado A Cambio Ustedes Arrimense Y Le Vamos A Hacer Toda La Lucha A Tratar Ahí Está Este Otro Super Señor Carraso Y Y Y Y Y invitándonos. ¿De qué parte nos visitan? De Jacona. Saludos a Jacona. Ahí está la señora. ¿De qué? Saludos a toda la gente de Jacona. Saludos. Gracias por venir. Aquí es su casa. Muchas gracias. Aquí es su casa. Pueden... Por ver no nos enojamos. Pueden ver todo. Estamos para atenderlos como ustedes se merecen. Ahí está este Volkswagen Bora modelo 2007 nacional con su factura original. Tráete los teléfonos de contacto porque vamos a empezar ya para que ustedes tengan contacto con nuestros vendedores estrella. Este carrazo Bora modelo 2009. Una Blazer. No tenemos de momento Blazer. Ahí está su costado del chofer. Costado izquierdo. Ahora sí nos vamos a los interiores. Su amigo Hugo Suárez les agradece por sus comparticiones. La gente que compartió los videos el jueves y todos los días que se los he pedido. Muchísimas gracias. Están los interiores de este Volkswagen Bora nacional del país. Un señor carrazo. Y si Cristian Sotelo. Buen día. Hugo no ha llegado la compas 2012. Fíjate que sí nos va a llegar una nacional del país. Vamos a estar televisando también cuando estemos descargando los trailers, ¿verdad? Para que ustedes vean que es verídico. Por ahí llegan como al fin de semana. Empezamos a descargar. Ahí está automático nacional este carro Volkswagen Bora. Y te lo vas a llevar por solo de hoy al jueves. En 87 mil pesos. 87 mil pesos. Observen el trato de este carro. Bora. Impecable. Bien bonito este Bora. Ahora sí nos vamos a ir con el Jetta que nos habían pedido. Toyota Highs. No tengo ni una de momento. Una Toyota Highs no la tengo. Vamos a ir con el Jetta que nos pidieron. Gracias Miguel Ángel. En cuanto tengamos lo que tú veas. Aquí vamos a estar televisando todo. ¿Qué te parece este Jetta? Este es modelo 2005. Factura original. Factura original nacional del país. Este Volkswagen Jetta modelo 2005. Con su pintura impecable. Tiene un bañito de pintura. Pero su color original. Este se viene... Astro 2001. No tengo ni una. Ahí está este Jetta modelo 2005. En transmisión estándar. Cuatro cilindros. Aire acondicionado. Y le abrimos los interiores por este lado, por favor. Muy buenos días, don Hugo. Bendiciones para todos. Saludos desde... Ay caramba, no alcancé a leer. Ahí está el interior de este vehículo. Y el interior delantero. Este cuenta con vidrios eléctricos y aire acondicionado. Y este carrazo se va por sólo sesenta y nueve mil pesos. Sesenta y nueve mil pesos. Está en un súper y estupendo estado. Les voy a sacar este otro traje familiar como lo habían pedido. Sentra 2011. Nos van a llegar carros. Nos van a llegar. Vamos a estar sacando todo lo nuevo como esta camioneta Toyota Siena. Toyota Siena. Mi familia está en Quintana Roo, amigo Hugo. Ahí no alcanzo a leer todos. Ahí me van a disputar. Ahora sí me... Son demasiados este... Saludos. La 2008 nos preguntan, la S-Trail. Es más o menos el color de esta Toyota Toyota Siena. Esa se va a ir por ciento quince mil pesos. Dos mil ocho. Ciento quince mil pesos modelo. Dos mil ocho. Está cerrada. Qué bárbaros, hombre. ¿Para qué la cierran? Ahí está esta Toyota preciosa. Está cerrada. Los interiores están nuevecitos. Impecable. Súper cuidadita. De hoy al jueves doscientos treinta y cinco mil pesos. Doscientos treinta y cinco mil pesos. Algún Chevy automático. No lo tenemos, pero te lo voy a cambiar por esta tracker. Chevrolet tracker modelo dos mil ocho. Nacional del país. Color blanca. La tenemos en color azul marina también. Sí, gracias, Iván. Están siendo demasiado. Pues es que tenía que subir, la verdad. Y voy a televisar. Voy a televisar lo que vienen siendo. Voy a televisar lo que vienen siendo las entregas de los vehículos que ya están en puerta para entregar. Ayer por ahí. ¿Quién nos visitó, Aarón? ¿Quién apartó ayer la camioneta? La Silverado Fernando González. Fernando González. Está en la Unión Americana. Está en la Unión Americana. También un saludo a la gente de Paracho. Saludo a la gente de Paracho. A nuestro amigo Jorge. Bueno, del otro nombre, no me acuerdo. A la gente. Adón. A nuestro amigo Adón y a nuestro amigo el George que vinieron ayer y se llevaron un Altima modelo dos mil siete. Este trae un motor a la gente de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que también se dio cita. Muchísimas gracias. Es automático. Los interiores, por favor. Observen los interiores. Los interiores impecables. Estamos ubicados en el estado de Michoacán. Carretera Jiquil-Panzaguayo, kilómetro tres. Tenemos entrega a domicilio. Entrega a domicilio. Vuelvo a repetir. Cien kilómetros entregamos sin ningún costo. Cien kilómetros, lo que vienen siendo veinticinco millas, los entregamos sin ningún costo. Ya más adelante, hasta ahí llegamos. Ya más para adelante vemos cómo se puede hacer. La entrega, ¿no? Se comunican ustedes con los muchachos. Ahora sí, Aarón, este vehículo es un Tracker modelo dos mil siete. De hoy al jueves ochenta y cinco mil pesos dos mil ocho. Cuatro cilindros. Nos vamos a ir con el teléfono de nuestro amigo Aarón Hernández. Márquenle, llámenle. Él dice que le llamen llamadas, whatsapp y mensajes cincuenta y cinco ochenta y dos sesenta y seis veinte y noventa y tres de ocho de la mañana a ocho de la noche y nuestros horarios de atención aquí en piso, aquí en la oficina es ahí lo están viendo en este momento. Esto es con nuestro amigo Aarón. Llámenle, llámenle, dice que le llamen y nos vamos a ir también con otra familiar. ¿Qué les parece esta otra camioneta? Tom Country modelo dos mil once en color azul. En color azul. Está preciosa esta camioneta. Dice algún Centra automático dos mil seis. No la tenemos ahorita de momento en el Centra. Ahí está. Esta camioneta está preciosa. Vámonos con los interiores, por favor. Observen lo que viene siendo el trato de este camionetón. Bueno, lo que sean lo que sean cien kilómetros. En eso se los nosotros se los arrimamos sin ningún costo a cien kilómetros. ¿Qué les parece? Y nos vamos a ir con los interiores. Gracias por la corrección Marco Antonio. Ahí están viendo lo que son las millas, sesenta millas cien kilómetros. Sí tienes razón. Ahí me dispensas, ¿no? Sí tienes razón. Es un cuarenta por ciento menos. Ahí está esta Tom Country. Y se la llevan por solo de hoy al jueves ciento cuarenta y cinco mil pesos. Ciento cuarenta y cinco mil pesos esta camionetona Tom Country. Y nos vamos a ir con esta Honda CR-V. Esta es nacional del país. es una CR-V. Honda. Y nos vamos con el costado del chofer. Y abrimos los interiores en piel. Está bien tratadita. Saludos desde Vistahermosa, Michoacán. Mario Cortés. Son cuatro cilindros. Sub cuatro cilindros. Aquí estamos esta. ¿Qué te parece, Mario? Esta Honda CR-V. Cuatro cilindros. Automática nacional del país. Y este camionetón se la van a llevar de hoy de hoy al jueves ciento treinta y tres mil pesos. Ciento treinta y tres mil pesos. Estos precios son únicamente en contado. A cambio, también manejamos a cambio. Únicamente tienes que venir y ver este cómo podemos hacer el trato. ¿Verdad? Ahí está este costado. Bien bonito. Ahora nos vamos a ir con esta camioneta clásica. ¿Qué les parece esta camioneta clásica? Nissan Datsun. Datsun mexicana con su factura original del país. Está preciosa esta Datsuncita setenta y dos. Lo voy a ir hasta atrás. Las Hondas salen buenas, claro que sí. Nos va a llegar también una color plata. Ahí está la Datsuncita. Ahora sí nos vamos a ir con los interiores. Esta viene en piel anaranjada, en piel roja, bien bonita. Trae sonido. Está completamente equipada. Observen el rodado original. En 135 mil pesos la CR-V si la apartas de hoy al jueves o si te la llevas de hoy al jueves. Ahí está la Datsuncita. Observen el volante, el tablero, la CR-V 2007. Observen el trato de esta camioneta, bien bonita su motor en cuatro cilindros. Y ahora sí, ahí está la placa. y esta Datsuncita 180 mil pesos, 180 mil pesos. Y nos vamos con esta Chevrolet Cheyenne. Chevrolet Cheyenne Z71 en color rojo, en color rojo. Automática 4x4. Ahí vamos con la Nissan, amigo, ahí vamos con la Nissan. es 2007 la CR-V, la CR-V es 2007 y nos va a llegar otra 2007. También tenemos una 2014. Ahí está, está. Ahí está William, Zaragoza, la Datsun. esta camioneta es nacional del país. Es 4x4. Esta es refacturada por la empresa que la estrenó. Vámonos con el interior. Saúl Palomo, saludos. Los paneles de las puertas. El interior de la camioneta impecable. Un tablero. Compartan los videos, por favor, se los pido de todo corazón. Compartan los videos. Gracias. Se los agradezco de todo corazón. Esta viene con rodado original de agencia. Y las llantas 3 cuartos de vida. Y su motor 5.3. Buenísimo, buenísimo, bien bonita. Y esta camioneta de hoy al jueves 165 mil pesos. 165 mil pesos. Bueno, querían ver Nissan. La verdad, ya las he sacado, por eso ya no se las quiero sacar. Pero vámonos pues otra vez con la Nissan esta. Nissan, saludos desde Ocuatlán, Jalisco, mucho éxito. Gracias. Alelemos, gracias. Ahí está este camionetón Nissan Frontier modelo 2004, cabina y media nacional del país. gracias Iván por compartir camionetas doble cabina Eric Cayala. Vamos a sacarlas. Ahí está este camionetón Nissan Frontier en color plata. cuatro cilindros. Le abrimos el interior, por favor. Y nos vamos con el teléfono también del amigo George. Esta viene interiores en tela, pero observen el trato. Bien bonita, bien cuidadita. Únicamente le falta la tapa de los fusibles. Nada difícil de encontrar o de hacérsela. 125 mil pesos. 125 mil pesos nacional 2004. Y ahora sí nos vamos a ir con el teléfono de nuestro amigo el George. Márquenle, llámenle, dice que le marquen, que lo enfaden. Dice de WhatsApp llamadas y mensajes de ocho de la mañana a ocho de la noche al 353 20 41 285 teléfono de oficina 353 53 3 16 16 y los horarios para atenderte aquí en el piso. Ahí veanos, por favor. Dice saludos de la lagunita Mariano. Gracias. Quieren ver doble cabina. Esta camionetita también ya está apartada por quien tú. No sabes tú, Jorge. Se va a la piedad. Se va a la piedad de esta camionetita. Yo creo que en la semana ya la estamos entregando. Ahí les voy a televisar cuando estemos entregándola. Vámonos con esta Nissancita que es lo que me están pidiendo que se las televise. Es una Nissan modelo 91 transmisión estándar con sus cuatro llantas semi nuevas. Vamos a hacer una toma las llantas. Las cuatro llantas semi nuevecitas. Su pintura impecable. Cuánto por la GMC dice Jorge Rubio. ¿Cuál será la GMC? Ahorita la buscamos, ¿no? A ver cuál es la GMC. Esa es la verde que ya vendimos. Ahí está la Nissan esta 91. Le abrimos el interior en tela. me faltan las bocinas y el estéreo. La camioneta está en un perfecto estado. Buena para la chamba para la que la pongas a chambear en este momento. De hoy al jueves 74 mil pesos. 74 mil pesos. Ahí está su motor 2.4 bien bonita. Bien tratadita. Vámonos con esta Ram esta Ram doble cabina modelo 2010 modelo 2009 modelo 2009 con todos sus papeles al 100 alguna Toyota Tacoma. No tengo ahorita de momento amigo de esa camioneta que me estás pidiendo. Muchísimas gracias Mariano por conectarte a ver el programa y a todos ustedes gracias de antemano por darse su tiempo a ver el programa. Esta es una Ram nacional del país con motor Gemi las cuatro llantas Pirelli semi nuevas las cuatro llantas y nos vamos con el interior de esta camionetona Ram modelo 2009 bien bonita bien cuidadita esta camionetona buenos días viejos saludos desde el estado del tenis y el estado del tenis siempre vos en el programa gracias victor gracias compartan los videos llegando a los 50 mil kilómetros vamos a rifar un carro completamente gratis como va a ser la mecánica vamos a revisar los comentarios de todos los videos y la gente que más está al pendiente de los videos en youtube y en facebook es del modo que vamos a hacer la rifa vamos en 15 mil 300 o 15 mil 400 ahí vamos ahí vamos compartan los videos para llegar rápidamente a los 50 mil y llegando a los 50 mil nos vamos a una de 100 mil que les parece gratis y vamos a televisar la entrega vamos a televisar todo para que vean que es verídico como las entregas a domicilio vamos a hacerlas ya también públicas en esta semana ya vamos a entregar dos apartadas ahí está el motor Gemi y se la llevan por de hoy de hoy al jueves 185 mil pesos 185 mil pesos nos vamos con esta Dodge Ram 6 cilindros modelo 2010 observen la camioneta es para la chamba estándar 6 cilindros modelo 2010 en color blanco en color blanco sus interiores en buen estado abre los interiores Silverado 2008 Mariano Vargas nomás tengo la Cheyenne Z71 de momento Iván Slim esa camioneta está muy bien gracias Iván fíjate que esta camioneta es 6 cilindros estándar está la palanca el sillón es original la tapicería original también no trae estéreo vamos a sacar los detalles también no trae estéreo cuenta con no trae aire acondicionado no es de aire acondicionado y esta camioneta 2010 si la apartas de hoy al jueves te la vas a llevar por solo 115 mil pesos modelo 2010 esto es una oferta de hoy al jueves y únicamente en contado en cambios no ahí está el motor 3.7 P6 115 mil pesos 115 mil pesos y una camioneta para la chamba que les parece Dodge Dakota modelo 87 la pintura en buen estado las llantas en buen estado es transmisión estándar 6 cilindros y nos vamos con los interiores saludos Hugo de Anaheim California Toño la de Uridia que chulada de negocio gracias Marcos por sus comentarios saben que me siento superman pero no supermandilone aquí los muchachos quien sabe ahí está este camionetón este camionetón aquí el cliente es el número uno aquí ustedes mandan espero que en su casa también no como los muchachos pues que nos ayudan a ver muchachos hagan algo esta camioneta dice Aaron que él si trae el mandil pues esta camioneta si vienes yo y el juez yo esta camioneta la uso para los mandados aquí está buenísima eso si les puedo asegurar 34 mil pesos 34 mil pesos es motor 6 cilindros y nos vamos con esta Nissan nos vamos con esta Nissan Frontier modelo 2006 en color gris oscuro miren les voy a decir algo es poco aquí tienen su casa aquí vivo yo así es que olvídense que a la gente que aparta los carros les hagamos una cosa por otra somos gente derecha aquí tienen su casa aquí esto es propio todo el terreno es propio y aquí tienen su casa al día que gusten venir con todo gusto los vamos a atender Nissan Frontier modelo 2006 está bellísima está bellísima nos están preguntando el precio vamos Gustavo ahí está si observan lo que viene siendo el maletero bien bonito que dice mi buen amigo Hugo tendrá un F150 2003 2007 motor 4.6 o 4.8 no tengo ni una nos van a empezar a llegar camionetas esta camioneta no es 4x4 es sencilla si tiene una incimia allá atrás que de 4x4 pero como que se la pusieron esta es transmisión automática observen el detalle en maquinado jaladera cromada está el interior bien bonita bien bonita esta Nissan Frontier alguna gran Cherokee 2000 a 2005 fíjate que tenemos una PES 2011 ya línea nueva observen que bonita está esta Frontier automática con su pedimento nuevecito sin problemas de papeleo si usted piensa comprar un vehículo o cambiar el que tiene no lo haga en cualquier lugar comprolo en un lugar establecido como aquí nosotros Tianguis de Autos y Cametas Hugo debidamente establecidos y registrados si esta Nissan Frontier se la van a llevar por sólo 185 mil pesos ahí está al frente y nos vamos a ir ya nos vamos a ir deje les doy un tour que querían ver se me hace que querían ver otra vamos a sacarles esta Nissan modelo 2008 en color blanco nacional nacional del país caja larga estamos ubicados en carretera Jiquilpan Saguayo voy a hacer una toma a la carretera para que la alcancen a ver ahí donde viene el trailer blanco viene de Jiquilpan Michoacán y aquel autobús que va hacia allá va hacia Jiquilpan y viene de Saguayo ese trailer viene de la ciudad de Jiquilpan y los carros que van hacia allá junto con el autobús vienen de Saguayo estamos en el kilómetro 3 ya sea Jiquilpan Saguayo o Saguayo Jiquilpan estamos ubicados a la mitad en el estado de Michoacán tenemos entrega a domicilio sistema de apartado a dos meses sin intereses dos meses sin intereses a toda la gente que ha confiado en nosotros les quiero agradecer así de corazón infinito gracias gracias por su confianza en nosotros olvídense que les vayamos a hacer una cosa por otra ya les enseñé que aquí vivimos no tenemos para donde irnos la verdad aquí tenemos ya raíces tenemos ya más de 20 años aquí atendiéndolos a ustedes que les parece esta Nissan 2008 batea larga esta es batea larga nacional del país y los interiores los interiores en color café yo me los aviento los interiores hombre pues cual es nos preguntan por la Ranger ya está vendida amigo la Ranger la vamos a llevar a la piedad Michoacán en estos días yo creo que de aquí al miércoles por ahí estaremos cargándola en la grúa dice un amigo porque las llevan en la grúa no llegan lo que pasa saben que que queremos darle caché al negocio la verdad por eso se la estamos llevando en grúa nada cuesta llevárselas caminando queremos dar caché al negocio con la grúa si entienden queremos darle un servicio mejor a ustedes ahí está el motor 105 mil pesos 2008 Luis Miguel Martínez saludos Hugo y bendiciones y que sigan los éxitos gracias Luis Miguel saludos desde Zamora José Gaona Espino algún Civic 2018 no lo tenemos de momento y nos vamos a ir con esta camioneta ya para terminar el programa Ranger modelo 89 transmisión automática sus cuatro llantas seminuevas de hoy al jueves 36 mil pesos 36 mil pesos y ahora si nos vamos a ir ya si quieren nos vamos con los teléfonos nuevamente no les voy a dar un tour por todo por todos los carros un saludo para la piedad michoacán mi buen Hugo saludos desde california al otro lado del puente de la piedad michoacán ahí está ahí estaba nuestro amigo Ismael Ismael Asensio hombre de mucho dinero acostumbrado a mandar ahí está este camionetón todos los vehículos son de ustedes vengan si visítenos carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 gracias de antemano ahí vamos a irnos con el teléfono de nuestro amigo George dice que le llamen súbasele pues tantito más para arriba dice Jorge López WhatsApp llamadas y mensajes de 8 de la mañana a 8 de la noche 353 2041 285 de oficina 353 53 316 16 saludos desde soledad california ya me despido mis amigos estuve completamente bien feliz y bien a gusto con todos ustedes hoy en este domingo primero primero de marzo del 2020 primero primer video del mes nuestro amigo el George y nuestro amigo Aarón allá atendiendo la gente desde ahí Aarón ya desde ahí puedes ya despedirte gracias saludos a todos que pasen un feliz domingo de familia su amigo Hugo Suárez se los desea un saludo un abrazo bien fuerte y un saludo de mano para todos gracias buenas tardes